¿Qué es el Día del Padre? Vamos a tomar como ya me conocen dos hilos conductores. Uno, el tema nuestro de las profecías y número dos, el tema de la fe que es tan importante para poder agradar a Dios. Así que el día de hoy les dejo con este reprise del programa del domingo. Que Dios les bendiga. Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos a este domingo 14 de junio del año 2020. Parece mentira que estemos ya a la mitad del año 2020. Espero que la paz de Dios gobierne su corazón y el de toda su familia. Oro a Dios que esta semana que comienza hoy o si usted prefiere mañana lunes como quiera, oro que esta semana sea una semana de la manifestación de Dios en su vida. Y bueno esta semana es una semana particular. Saludamos a todos los padres de familia porque celebraremos el Día del Padre. Para mí es particular la semana, ¿sabe? Porque celebro el Día del Padre y después celebraré mi cumpleaños el próximo día sábado. Así que a lo mejor y me doy feriado el día sábado y me doy un gran descanso y hago una celebración en mi casa con mis hijos por el cumpleaños. Pero bueno, quiero comentarle dos o tres cosas así muy bonitas. La uno, nosotros decidimos o su servidor decidió este año cuando terminó el 2019, les comenté que íbamos a iniciar una nueva manera de comenzar los servicios. Y en lugar de repetir nuestra confesión tradicional, esta es mi Biblia, la palabra de Dios, etcétera, íbamos a proclamar la palabra del Señor. Lo hemos hecho, ah bueno, perdón, y les conté, les expliqué que era una cosa que yo había aprendido de un maestro de la palabra de Dios extraordinario que yo admiré tanto que se llamó Derek Prince. Entonces hemos proclamado la palabra, pero a mí me pareció bien explicarle o leerle más bien la explicación del hermano Derek Prince de por qué proclamar la palabra. Los capítulos son cortos, así que si le voy leyendo uno cada domingo va a ser una cosa muy simple. Este libro entonces lo escribió Derek Prince y se llama Proclamar la palabra de Dios. Y dice así el capítulo número uno. Un poder tremendo es liberado mediante la proclamación de la palabra de Dios. Muchos creyentes no son conscientes de este asombroso potencial que está a disposición de todos los cristianos. Ya sea una situación de necesidad personal o una crisis internacional que necesita ser resuelta, aprender a proclamarle la palabra de Dios a esa situación libera el poder creativo de Dios. El cual puede transformar las circunstancias profundamente. Todo creyente tiene el privilegio y la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios. A lo largo de mis años de ministerio, siempre que mi esposa Ruth estaba conmigo, yo comenzaba mis mensajes invitándola a acompañarme en hacer una proclamación. Dios nos enseñó a comenzar de ese modo y descubrimos que proclamar la palabra de Dios en fe al comienzo de una reunión marcaba una diferencia tremenda en la atmósfera espiritual que había en la reunión y en la unción sobre el orador. Una de mis proclamaciones favoritas de la Biblia es una que utilizábamos frecuentemente. Una que en muchos aspectos resume el mensaje de este libro. Y dice así la palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Así que esta es nuestra proclamación el día de hoy, si quiere abre su Biblia y la repetimos. Isaías 55, versos 10 y 11 de esta forma. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, perdón, Y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Isaías 55, 10. Esta es la palabra maravillosa del Señor. Bueno, la semana pasada yo le leí una oración de los puritanos. Mire, yo tengo una costumbre que me parece que es bueno que yo le comparta. Mire este libro. Este libro se llama A los pies del maestro. Es un devocional diario basado en los pensamientos y las predicaciones de Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon. Ese predicador fabuloso. Entonces yo tengo de estos libros, tengo varios, tengo de Calvino, tengo de Lutero, tengo de Spurgeon, tengo varios. Y los tengo por toda mi casa. Y alguno en mi mesa de noche, el otro lo tengo en otra parte, en la salita, donde sea. Y entonces todos los días cuando estoy ahí en ese lugar me doy a la tarea de leer uno de estos pensamientos que siempre bendicen mi día. Y hoy que es 14 de junio le voy a leer el del día de hoy de este libro de Carlos Spurgeon. A mí me parece fantástico. Se llama Nuestras Órdenes de Marcha. Y el pasaje es Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. Que dice así. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto salgan y hagan discípulos, perdón. Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mire que pasaje más maravilloso. Y esta es la meditación del hermano Carlos Spurgeon. Que dice así. Mientras meditaba a solas sobre este pasaje, sentí que su poder me arrastraba. Me sentí completamente incapaz de considerar con calma sus términos o de investigar sus razones. El mandato con el cual concluye el texto se repetía una y otra vez en mis oídos. Hasta que me resultó imposible estudiarlo, porque mis pensamientos corrían de aquí para allá, haciendo miles de preguntas. Y todas con la intención de ayudarme a responder por mí mismo la solemne pregunta. ¿Cómo voy a ir yo y enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Oh, quisiera que la iglesia pudiera escuchar al Salvador, dirigiéndole ahora estas palabras. Porque las palabras de Cristo son palabras vivas, que no sólo tuvieron poder ayer, sino que tienen poder hoy. Los mandatos del Salvador son perpetuos en cuanto a su deber. No sólo obligaban a los apóstoles, sino que también nos obligan a nosotros. Y este yugo cae sobre cada cristiano. Hoy no estamos exentos del servicio que hacían los primeros seguidores del Cordero. Nuestra orden de marchar, nuestras órdenes de marchar, son las mismas que ellos tuvieron. Y nuestro Capitán requiere de nosotros obediencia tan pronta y perfecta como la que requiere de ellos. ¡Qué maravilla, no! Ahora el Señor dice que toda autoridad le ha sido dada a Él. Y que por ello nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a obedecer todos los mandatos del Señor. Y termina de una manera extraordinaria. Y les aseguro que estaré con ustedes para siempre. Esto me habla a mí de tres palabras. Yo no sé si usted escuchó una prédica, yo he predicado esto más de una vez. No sé por qué, pero estas cosas, estos conceptos fundamentales que creemos como creyentes. Muchos, pero así muchísimos, comienzan con la letra P. Y aquí lo encontramos nosotros. Fíjese usted, al principio dice que la autoridad le ha sido dada a Él. Es el poder de Dios. Pero después habla de enviarnos a nosotros, a ser discípulos. Y esto es el plan o el propósito de Dios. Y por último termina diciéndonos que estará con nosotros para siempre. Es la presencia de Dios. A mí me parece algo extraordinario en este pasaje. Que Dios nos hable de su poder. Que nos hable del plan y del propósito que tiene para cada uno de nosotros. Y que además nos hable de que nos acompañará siempre su presencia. Me parece algo maravilloso. Quería compartírselo. Le repito, es una buena costumbre el tener a la mano un buen devocional. Que a veces, como usted lo vio, son cortos. Se lee muy rápido y nos bendice muchísimo. Este además tiene una gracia. Que tiene abajo una lectura diaria. Para que uno pueda leer la Biblia en un año. Así que es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, estamos listos para nuestro mensaje. Quiero compartir con ustedes el día de hoy una continuación de lo que vengo tratando. Y le quiero contar. A ver cómo puedo yo transmitirle de mi corazón lo que Dios ha estado haciendo conmigo. Ha sido un tiempo muy particular, muy especial. Yo entiendo que hay una crisis. Comprendo perfectamente la tragedia que viven muchísimos hogares. Pero le voy a insistir y decir de nuevo. Que continuamente estamos orando y clamando. Para que Dios Todopoderoso. Como lo hizo con el pueblo de Israel en la Pascua. Pase de largo esta plaga de su familia. De su iglesia. De sus hijos. Entonces, hemos tenido todo este tiempo. Para meditar, para orar. Y cada uno, ya pasaron más de tres meses. Cada uno de nosotros. Se ocupó de diferente forma. Algunas de las personas que hablan conmigo. Les percibo totalmente llenos de estrés. Preocupados con ansiedad. Algunos tomando medicina. Porque están muy alterados en su estado psicológico. O fisiológico quizás también. Bien, otras personas están muy preocupadas. Haciendo planes envueltos. Todos los días haciendo escenarios. Acerca de lo que llaman el retorno o el regreso. A la normalidad o a la nueva normalidad. Usted ha oído todo eso. Otros hemos optado por otra cosa. Yo, desde el primer día. Se me ocurrió a mí la responsabilidad de todos ustedes. Y dije, yo quiero dirigirme a ellos. Y quiero animarles con la palabra de Dios. Dios en su misericordia me dio un tema. Un tema precioso, por cierto. Que son las profecías mesiánicas. Y comenzamos un programa diario. Y el programa diario. Pues ya vamos por el programa número 55 o 56. Imagínese usted. El otro día hacíamos la cuenta. Porque habíamos llegado al 52. 52 domingos en un año. O sea, hicimos lo de un año. Además, por supuesto, de los domingos. Entonces, me pareció a mí. Que eso era una buena forma de poder servirles. Pero por el otro lado. Como Dios es así. Y como la ley es que todo lo que se siembra se cosecha. Le quiero contar que el mayor beneficiado en realidad he sido yo. Porque me ha obligado a estudiar. Me ha obligado a leer. Me ha obligado a buscar. Mire que me metí en las cajas. A buscar unas Biblias que tenía yo. Yo no sé si usted lo sabe. Pero yo en el año 99. Pasé en el mes de enero. Una tragedia. Una catástrofe para nosotros. Se nos quemó la casa. Y se nos quemó todo. Y me sobraron algunos libros. Y por ahí me sobró una Biblia. Que tiene la traducción del hebreo y el griego. Pero es casi intratable. Porque aquello huele a humo. Y bueno. Sin embargo, la guardé todos estos años. Así que la fui a buscar. 20 años. La fui a buscar. La encontré. Y he encontrado una riqueza inmensa. En las traducciones. Y he estado bendecido. Todos estos días. Haciendo el programa. El programa me ha. Se lo digo con toda sinceridad. El programa me ha. Obligado a mí. A buscar. A orar. A estudiar. Y eso ha sido. La mayor de las bendiciones. En estas semanas. Entonces. Dios comenzó a hablarme. Ya hará unos días. Días. Quizás. Un poco más. Usó un medio. Dios. Él usa cualquier cosa. De una forma milagrosa. El Señor. Trató conmigo. Y comenzó a revelar un mensaje. Dentro de mi corazón. Yo quiero transmitirle el mensaje. Me siento sumamente incómodo. Porque. No me siento todavía. Plenamente capacitado. De encontrar la articulación. Del mensaje. Como a mí me gusta. Para poderse la trasladar. Sin embargo. Percibo la importancia del mismo. Y creo que debo hacerlo de forma inmediata. Y no tardarme más. Entonces. La semana pasada. Comencé. Es el tema de la fe. Hoy voy a continuar. Pero voy a continuar con esta introducción. Mire. Nosotros conocemos siempre. Y usamos. Pero mucho. La palabra o el concepto. Dios es amor. Bueno. Por supuesto. Lo leímos en la Biblia. Y lo sabemos. Dios es amor. También nosotros usamos expresiones. Como por ejemplo. Dios es todopoderoso. O Dios es espíritu. También solemos decir. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Pero quizás nosotros no habíamos reparado. En que Dios verdaderamente. Es un Dios de fe. Él. Él actúa por fe. Fe es su hábitat natural. Y por ende. El nuestro. Y lo espera de cada uno de nosotros. Y realmente nosotros. Así dice la palabra. El justo por su fe vivirá. No viviremos por vista. Sino por fe. Vamos a leer el día de hoy. Una serie de pasajes. Y vamos a darnos cuenta. Que Dios. Nos entregó su naturaleza. Y que dentro de ese intercambio divino. Que le he mencionado. Donde él tomó nuestros pecados. Y nos dio su justicia. Tomó nuestras enfermedades. Y nos dio su salud. O sanidad. Etcétera. En ese intercambio divino. Nos dio su naturaleza. Por eso dice la palabra. Que todos tenemos una medida de fe. Porque con la naturaleza divina. Viene la fe. Porque Dios. Es un Dios de fe. Entonces yo quiero hablarle de la fe. No solo en el contexto. De que nosotros. La necesitamos. En este tiempo que vivimos. No. Le quiero hablar. De que la fe. Es para nosotros. Como para los peces. Es el agua. O para nosotros. Es el oxígeno. Y el respirar. Es una cosa. En la que nosotros debemos. Como dice. Hechos capítulo 17. Verso 28. ¿Verdad? Hablando de Dios. En él somos. En él vivimos. Y en él nos movemos. Otra versión dice. En él somos. En él vivimos. Y en él existimos. Bueno. La fe. Es ese ambiente natural. Para usted. Y para mí. Sin embargo. Y esto lo aprendí. Hace muchísimos años. Del hermano E. W. Kenyon. Hay dos clases de fe. Y en realidad. Que por cierto. Él tiene una revelación. Extraordinaria. En este tema. Un tipo de fe. Es la fe. Que proviene. De los cinco sentidos. Igual tiene él. Otro libro. Que llama. Las dos clases de conocimiento. Y dice. Un tipo de conocimiento. Es el de los cinco sentidos. Es decir. El tacto. El olfato. El gusto. La vista. Y el oído. Toda la información. Entra al ser humano. Por los cinco sentidos. Entonces. El conocimiento sensorial. El conocimiento natural. El conocimiento de los sentidos. Es ese. Pero dice. E. Doble de Kenyon. Hay un segundo tipo de conocimiento. Y es el conocimiento. Por revelación. Por revelación. Del Espíritu Santo. Por revelación de la palabra. Esto me parece maravilloso. Y voy a usar este concepto. De esta forma. Fíjese usted. Dios. Piense por un momento. Dios. Que es. Todo poderoso. Que Él es. El eterno. Que es Dios. El creador. De los cielos. Y la tierra. Y de todas las cosas. Dios. Que habita en la eternidad. Decide un día. Por su propia voluntad. Generar un plan. Y tener. Un compañero. Y entonces. Crea los cielos. Y la tierra. Y todos los seres creados. Y dentro de ellos. Crea una corona. Que es el ser humano. Varón y hembra. Los creo. Dice la palabra de Dios. Hombre y mujer. Y Dios crea. Ese ser humano. Y lo crea. Diferente. A todo lo demás. Mire que. Es distinto. Al reino mineral. Es distinto. Al reino animal. Es diferente. Al reino vegetal. Es diferente. A los ángeles. Y a los arcángeles. Porque Dios. Lo hace. Espíritu. Y le da una voluntad. Para adorar a Dios. Entonces. Lo primero es. Que hace al ser humano. Un espíritu. Como él. Para tener comunión. Con este ser. Que es el ser humano. Mire. Voy a repetir. Porque esto es tan maravilloso. Dios quiere. Tener compañía. Y va a crear. Una esposa. Para su hijo. Porque como le dijo. Adán. Igual para Cristo. No conviene. Que esté solo. Entonces Dios. Decide crear. A un ser. Para tener comunión. Con ese ser. Es un concepto. Que casi. Casi. No cabe dentro. De nuestra mente. Pero sígame un momento. Entonces Dios. Todo poderoso. Lo crea. Espíritu. Y le da un alma. Y lo coloca. Para vivir. Adentro de un cuerpo. El cuerpo. No es lo relevante. Porque el cuerpo. Va a terminar. El cuerpo. Se va a acabar. Pero ese cuerpo. Va a ser transformado. Dice la palabra de Dios. Somos. Espíritu. Tenemos. Un alma. Y vivimos. O habitamos. En un cuerpo. La parte importante. Es el espíritu. Sin embargo. Nosotros. A veces lo tenemos al revés. A veces ponemos. Incluso yo lo noto. En la manera de hablar. De las personas. Dicen. Somos cuerpo y alma. Digo yo. Se comió la parte más importante. Otros dicen. Somos cuerpo, alma y espíritu. Bueno. La verdad es que no. La verdad es que somos espíritu, alma y cuerpo. La parte importante. Es el espíritu. Ahora. Vamos a hacer aquí dos distinciones. Dice E. W. Canyon. Que hay dos tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento. Que entra por los cinco sentidos. O sea. Entra por el cuerpo. El tacto. El olfato. El gusto. El oído. Y la vista. Toda la información. Nos entra por los cinco sentidos. Eso es conocimiento sensorial. Así lo dice él. Pero hay otro conocimiento. Que no entra por los cinco sentidos. Es superior. Es el conocimiento que entra por la revelación del Espíritu Santo. Ahora. Usted me preguntará. ¿Y dónde está la revelación del Espíritu Santo? En la palabra de Dios. Por supuesto. Por eso. La misma palabra en Apocalipsis dice. La revelación de Jesucristo. Bueno. La palabra es. Voy a ir llegando en un momentito. La palabra es la revelación de Dios. Para este ser. Que Dios creó. Que nosotros llamamos hombre. Y por supuesto. Hombre y mujer. Bueno. Olvidemos un momentito. De los dos tipos de conocimiento. Hablemos ahora de los dos tipos de fe. Hay una fe. Que está basada. En el conocimiento sensorial. Este es el que dice. Ver para creer. O como Tomás. No lo creeré. Hasta que yo no vea. Los agujeros en las manos de Cristo. Hasta que yo no vea. Las señales de la cruz. Bueno. Esto es lo más normal del mundo. Esto le pasa a todos. Todos quieren ver. Para creer. Esa es la fe. Que se basa. En los cinco sentidos. Y esto. No tiene nada de malo. Tampoco. Ni de anormal. Incluso los discípulos. Incluso los apóstoles. Vivían por esa fe. Decían. El Señor les dice. ¿Quién creen ustedes que soy? Dice. Tú. Tú eres el Hijo de Dios. Si tú has hecho todos estos milagros. Nosotros los hemos visto. Estaban pensando. En lo que veían. Estaban pensando. En lo que oyeron. Tú tienes palabras de vida. Estaban pensando. En las situaciones. Que ellos vieron. Con sus sentidos. Fue necesario. Que viniera el Espíritu Santo. Y un día de estos. Vamos a hacer el estudio. Del libro de Hechos de los Apóstoles. Los primeros catorce capítulos. Son distintos. De los siguientes. Porque en el capítulo quince. Hay un cambio. Ya se lo mostraré. Pero. Fue necesario. Que viniera el Espíritu Santo. Para que ellos. Se independizaran. De lo que habían visto. Porque así lo dice Juan. Lo que vimos. Lo que palpamos. Tocante al verbo de vida. Es decir. Se refiere a toda la evidencia. Física que tenían. Este es un tipo de fe. Porque ellos lo vieron. Pero usted y yo. No tenemos esa dicha. De verlo. Entonces nosotros. Entramos en una segunda categoría. La segunda clase de fe. Es esa fe revelada. Vamos a ver. Si puedo compartir esto con usted. De una manera sencilla. Fíjese bien. Dios Todopoderoso. Nos deja su palabra. Y su palabra. A nosotros. Nos hace meditar. Por eso dice. Que debemos amar a Dios. Con todo el corazón. Con toda el alma. Con todas las fuerzas. Pero también con toda la mente. Entonces. Nos hace ejercitar la mente. Y surge una gran cantidad. De preguntas. Y entonces. Nosotros queremos averiguar. Porque en Job. Capítulo número 1. Versículo 8. Dice. Que se acercaron los hijos del Señor. Al trono de él. Y que en cuenta. Venía Satanás. Y que le dijo. Has considerado a mi siervo Job. Y nos sacude. Y otros pasajes. Como por ejemplo. El del jardín. Entonces. ¿Cómo es posible. Que la serpiente aparezca. Y hable con Eva. Y que Eva. Acepte tratar con la serpiente. Y que Adán no haga nada. Hay una serie de elementos. Que nos fuerzan a nosotros. A hacernos preguntas. Pero van a solventarse las preguntas. Cuando nosotros nos demos cuenta. Que la palabra de Dios. Es verdaderamente un libro de amor. Es una carta de amor. Es un romance. A ver. ¿Cómo se lo explico? Mire. Dios crea. A este ser maravilloso. Y lo crea un poco mayor que los ángeles. Al hombre. Al hombre y a la mujer. Y Dios. Ansía tener comunión. Al punto de enviar a su hijo. Jesucristo. Para curarle de sus pecados. Para sanarle. Para convertirle en la novia. Para convertirle en la esposa. Para que pase la eternidad. Con Cristo Jesús. Todo es un plan de amor. Pero entonces. Le manda una revelación. La revelación. No nos la puede dar. En la categoría de Dios. Porque no la entenderíamos nunca. No nos la puede dar. Directamente. Entonces. ¿Qué hace? Él baja. Al nivel. Nuestro. Y nos da la palabra de Dios. Con datos que podemos entender. Con cosas que podemos ver. Con cosas que podamos comprender. Para que podamos nosotros. Tener la revelación de Dios. Y en la medida. En la que nosotros entramos a la palabra de Dios. Así es como vamos a vivir sobrenaturalmente. Porque el que se mantiene en la palabra de Dios. Es verdaderamente su discípulo. O como nos decía. Hace un momento el pastor Juan Carlos. El que se mantiene en la palabra de Dios. Puede pedir lo que sea. Que Dios se lo dará. Porque está en la palabra. La manera del ser humano. De comunicarse con Dios. Y de recibir la revelación de Dios. Es a través. De ese prisma. Si lo puedo llamar. Que es la Biblia. La palabra de Dios. Nosotros no podemos. El dialogar con Dios. Usted. Mire y lea detenidamente el libro de Job. Es ridículo. Cuando Dios le dice. A ver si puedes discutir conmigo. ¿Acaso tú construiste las Pleiades? ¿Acaso tú sostienes el abismo? ¿Acaso tú sostienes? Es imposible. No estamos en ese nivel. No estamos en ese lugar. Pero Dios. Que es rico en misericordia. Nos dejó un libro. Un libro sobrenatural. Un libro que está vivo. Un libro que es maravilloso. Un libro que es el logos. Un libro que es el verbo. Un libro que es Cristo mismo. Nos dejó una revelación. Para que nosotros podamos vivir. Por esa revelación. Y podamos conocerle. Comprender. Servirle. Es a través de la palabra de Dios. Que nosotros vamos a ver el cambio de nuestra vida. Es a través de la palabra de Dios. Que nosotros vamos a ver los milagros. Maravillas. Es a través de la palabra de Dios. Que vamos a escuchar. Como hoy lo hicimos en Mateo 28. Vamos a escuchar los mandatos de Él. Mandatos tan grandes. Es como lo dice Carlos Spurgeon. Dice mis pensamientos me van vuelta. Yo no podía. Como Dios quiere que yo lleve el evangelio. A todas las naciones. Es maravilloso. Pero no sólo habla de su poder. Sino que de su plan. Y de su compañía. Estaré con vosotros. Para siempre. Hasta el fin del mundo. Entonces. Dios nos deja. Esa palabra. Y esa palabra. Nos provee a nosotros. De conocimiento. Por revelación. Ahí es donde los cinco sentidos. Ya no bastan. No alcanza y no nos sirve. No estoy diciendo que nos sirven. O que son malos. No, no, no. Pero ya no alcanzan. Necesitamos más. Y Dios en su misericordia. Nos deja la palabra. Nos deja el verbo. Nos deja el logos. Nos deja la revelación divina. De Jesucristo. Ya leeremos nosotros. En Efesios capítulo número uno. Como Pablo dice. Que pidamos a Dios. Espíritu de revelación. Y sabiduría. En el conocimiento de él. Para que podamos llegar nosotros. A comprender. Es un pasaje maravilloso. Entonces. Voy a repetir. Hay dos clases de conocimiento. El conocimiento de los sentidos. Y el conocimiento que viene de la revelación. Igual a fe. Hay una fe. Que se sustenta. Sobre lo que vemos. Está bien. Pero eso no es lo que se espera. De nosotros. Nosotros. Queremos. No es que querramos. Es que somos. Somos. Sobrenaturales. Somos espíritu. Con alma y cuerpo. Somos. Hijos de Dios. El Señor Jesucristo. En ese intercambio maravilloso. Se llevó nuestra naturaleza. Pecaminosa. Y nos dio su naturaleza. Ahora la naturaleza de Dios. Está en nosotros. Somos hijos de Dios. Tenemos el espíritu de adopción. Clamamos. Abba Padre. Dios Todopoderoso. En nosotros. El Espíritu Santo. Viviendo dentro de nosotros. La comunión de Dios. A través del Espíritu. Y a través de la palabra. Para recibir. Y vivir. En fe. Repito de nuevo. Hechos 17. 28. En Él somos. En Él vivimos. En Él nos movemos. En Él existimos. Estamos en Él. Entonces. Se espera de nosotros. Que reconozcamos. Que Dios. Es. Un Dios. De fe. Esa es su característica. Y yo voy a leerle a usted. Unos pasajes maravillosos. Por supuesto. Que usted ya se sabe de memoria. El pasaje que dice. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción. De lo que no se ve. Pero escuche. Por la fe. Esto es Hebreos 11. 3. Por la fe entendemos. Haber sido constituido. El universo. Por la palabra de Dios. De modo. Que todo lo que. Perdón. De modo. Que lo que se ve. Fue hecho de lo que no se veía. Voy a repetir. Por la fe. Entendemos. Haber sido constituido. El universo. Por la palabra de Dios. Dios. Todopoderoso. Habló. Y nosotros. Por fe. Entendemos. Que eso. Trajo. Lo que se ve. De lo que no se veía. En el capítulo. En el versículo 6. Estoy en Hebreos 11. En el versículo 6. Dice. Pero sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Porque es necesario. Que el que en él crea. Perdón. Discúlpeme. Porque es necesario. Que el que se acerca a Dios. Crea. Que le hay. Y que es galardonador. De los que le buscan. Sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Jeremías. Capítulo 1. Versículo 12. Da una palabra maravillosa. Que luego. El apóstol Pablo. Va a usar. Dice. Y me dijo. Jehová. Bien has visto. Porque yo apresuro. Mi palabra. Para ponerla por obra. Yo apresuro. Mi palabra. Para ponerla por obra. Es Jeremías. Mire. Isaías. 26. 16. Dice. Por tanto. Así dice Dios. He aquí. Pongo por fundamento. En Sion. Una piedra. Una piedra probada. Angular. Preciosa. Fundamental. Bien colocada. El que crea en ella. No será perturbado. No le parece maravilloso. Ese pasaje. En Habacuc 2.4. He aquí. El orgulloso en él. Su alma no es recta. Mas el justo. Por su fe. Vivirá. Fíjese usted. Este pasaje de Habacuc. Es maravilloso. El justo. Por su fe. Vivirá. Esto es lo que toma Pablo. Y luego Pablo entiende. Este principio. Y Pablo lo dice. Somos salvos por fe. Y luego lo toma Martín Lutero. Lo toma del apóstol Pablo. Y luego lo tomamos nosotros. Y a esto le llamamos. La sola fide. Solo por fe. Por supuesto. Solo gracias. Solo escritura. Etcétera. Pero es el mismo principio. El creyente necesita. Comprender. Que debe. Necesita. Tiene que. Vivir por fe. Siempre. A veces hemos pensado. Que la fe. Es para pedir algo. O la fe. Es para obtener algo. O la fe. Es porque. Si Dios nos dio fe. Para que creamos. Por tal cosa. No es así. La fe. Es la forma de vida. Porque Dios. Es un Dios de fe. Por fe. Constituyó el universo. Él sostiene. Todas las cosas. Con la palabra. De su poder. Dios. Es un Dios. Que espera fe. Sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Es necesario. Creer que Él es. Y que es galardonador. De los que diligentemente. Le buscan. No vivimos por vista. Vivimos por fe. Es decir. Estoy entendiendo. Que la manera de vivir. Es vivir por fe. Todo el tiempo. Pero por supuesto. La gran pregunta es. Bueno. Está bien. Pero. ¿Cómo vivo por fe? Aquí viene la explicación. Es tan sencilla. Vamos a vivir por fe. Cuando vivamos por la palabra. Porque fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. En la medida en la que usted. Se. A ver. ¿Cómo digo? Se mete. No me parece tan buena palabra. En la medida en la que usted. Permite que su vida sea inmersa. En la palabra de Dios. En la medida en que usted. Medita la palabra de Dios. En la medida en la que usted. Lee. Y memoriza la palabra de Dios. En la medida en la que usted. Busca y escudriña. La palabra de Dios. A ver si me lo permite. En la medida en la que se sumerge. Usted en la palabra de Dios. Estará viviendo usted. En aquella atmósfera. Para la cual fue creada. Que es la fe. Somos seres llamados. A ser seres de fe. Porque somos hijos de un Dios. Que es un Dios de fe. Esto es un hecho. Es una pérdida. El que nosotros. No lo hayamos reconocido. O no lo hayamos reconocido antes. Las personas. Miran y dicen. La iglesia no está como debería estar. La iglesia. Mire este señor. Dice que es creyente. Pero tiene dos mujeres. Mire este otro señor. Este dice que es creyente. Pero anda ahí robándole a los hermanos. Mire este otro. Entonces uno se confunde. Claro hay explicaciones. Empezamos nosotros a entender. Vasos de honra y de deshonra. La cizaña con el trigo. La predestinación. Etcétera, etcétera. Pero no ese es el caso. Yo estoy preocupado. Por el señor que tiene las dos mujeres. Y por el otro que atraca a los hermanos. Que le pasó. Si está ahí sentado. Cinco, diez, quince, veinte años. Y uno dice. Pero como es posible que no oyó. Si oyó. Pero no permitió. Que la palabra de Dios entrara. Por no ir acompañada de fe. En los que oyeron. Dice la Biblia. Si nosotros estamos pensando. Fíjese bien. Esto es como que me hubieran dado a mí. Como un martillo en la cabeza. Le quiero contar. Yo soy. Desde hace muchísimos años. Un fanático. De la palabra esperanza. Para mí eso es una cosa maravillosa. Y yo recuerdo que la amistad. Que se tejió con el doctor Cho. Cuando vino en el año 91. Estábamos caminando ahí. Y yo lo estaba acompañando. En el club de golf. Y me dijo. Defíneme tu ministerio. Defíneme la filosofía del ministerio. Y le dije. Mira. Yo creo en la teología de la esperanza. Y paró. Y tiró el palo de golf. Y me dijo. ¿Quién te enseñó a ti eso? Como. Bueno. Dios. Dice. Es que yo nunca había oído. De alguien más. Que lo dijera como yo. Y eso nos identificó. Porque él es un ferviente creyente. De la teología de la esperanza. Y yo también. ¿Qué quiere decir teología de la esperanza? El que nosotros. Podamos creerle a Dios. Y podamos esperar las cosas. Por ejemplo. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Puedo decidir. Si lo voy a creer. Esta persona. Que está viviendo una vida ambivalente. Estoy seguro que le cuesta mucho. Estoy seguro que padece de culpa. Estoy seguro que no puede dormir. Estoy seguro que su conciencia. Le da convicción de pecado. Estoy seguro que el Espíritu Santo. Le llama. Debe estar viviendo el infierno. Esa persona. Con las dos mujeres. O el otro que atraca. O el otro que no sé qué. ¿Qué es lo que le pasó? Que cuando escuchó esta expresión. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. No lo creyó. No le acompañó de fe. Quizás lo acompañó de esperanza. Y esto es lo del martillo en la cabeza. Mire. Yo siempre he creído en la esperanza. Pero ahora estoy. Estoy anonadado. La esperanza es para mañana. Fe es hoy. Yo voy a cambiar toda mi manera de vivir. Toda mi manera de vivir a partir de ahora. Esto para mí es una revelación extraordinaria. La esperanza se convierte en enemiga de la fe. Porque estoy esperando. Estoy esperando. Estoy esperando. Le tengo una novedad. Esto le pasó a Abraham. Estaba esperando. Estaba esperando. Estaba esperando. Por 25 años estuvo esperando. Y cuando tenía 99. Y su esposa 91. Y no venía el hijo. Él estaba. Dice. Luchando en esperanza. Contra esperanza. Pero no pasaba. Hasta que. Dice. Creyó. Esto es fe. Esto es fe. Y he buscado las versiones de la Biblia. He leído varias versiones distintas. Traducciones. Y entonces dice. Cuando la fe. Se antepuso a la esperanza. O más bien dice. Se sobrepuso a la esperanza. Entonces. Se produjo el milagro. Entonces. No es la esperanza el punto. Es la fe. De hecho. La esperanza se puede convertir en un enemigo. Porque siempre estamos esperando que. Esperando que. Esperando que. No, no, no. La esperanza es mañana. O pasado mañana. La fe es ahorita. Hoy. Hoy. Dios dice. Que somos una nueva criatura. Somos una nueva criatura. Hoy. Dios dice. Que nos dio una nueva vida. La nueva vida es hoy. Dios dice. Que es mi padre. Es hoy. Dios dice. Que me llamó. Es hoy. Dios me está. Me está diciendo. Que él me va a acompañar. Y va a estar conmigo para siempre. Es hoy. Lo creo. Esta es la base para los milagros. Es vivir por fe. Es vivir en fe. En otras palabras. Usted toma un pez del agua. Y lo saca. Que por cierto. En el agua se llama pez. Afuera se llama pescado. ¿Verdad? Toma el pescado. El pescado empieza a morir. ¿Por qué? Porque le falta su ambiente natural. Igual. Si usted. Extrangula a una persona. Que no le entra aire en los pulmones. Es igual. Entonces va a morir. Bueno. ¿Por qué? Porque el hábitat del pez. Es el agua. El hábitat del ser humano. Es el oxígeno. Es el aire. Bueno. El hábitat del creyente. Es la fe. Sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Ahora. Entendamos. Que él actúa por fe. Y que sus palabras. Tienen fe. Y le voy a decir una cosa. ¿Fe en qué? Me diría usted. Bueno. Se lo voy a traducir. De la manera más sencilla. Confianza. A ver. La mamá le dice al niño. Tírate que yo te voy a agarrar. El niño se tira. ¿Por qué? Porque tiene confianza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que respalda. Esa confianza? La palabra de su mamá. Entonces. ¿Qué es lo que respalda. La confianza. O la fe. Que nosotros tengamos. Que cuando lo leo. En su palabra. El que va a respaldar. Su palabra. Es Dios. Todo poderoso. Él en persona. Él es el fiador. De su palabra. Él responde. Por su palabra. Y el reino entero. De Dios. Responde. Por esa palabra. Cuando él me dice. Una cosa. Es un hecho. A ver. Entonces. Vamos por. No sé si leerle. Lo de Abraham. Se lo voy a leer. Romanos 4. 3 al 5. Dice. ¿Qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios. Y le fue contado. Por justicia. Ahora bien. Al que trabaja. El salario. No se le cuenta. Como favor. Sino como deuda. Más al que no trabaja. Pero cree. En aquel que justifica limpio. Su fe. Le es contada. Por justicia. Hebreos 10. 37. Porque aún un poquito. Y el que ha de venir. Vendrá. Y no tardará. Más el justo. Vivirá por fe. Y si retrocediere. No agradará. A mi alma. Mire que tremendo. Efesios 2. 8. Porque por gracia. Ustedes han sido salvados. Por medio de la fe. Y esto no procede. De ustedes. Sino que es don. De Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas. Creados en Cristo Jesús. Para hacer buenas obras. Las cuales Dios preparó. De antemano. Para que anduviésemos. En ellas. La salvación. Escúcheme esto. La salvación. La redención. La vida eterna. La nueva criatura. La nueva creación. La presencia. Del Espíritu Santo. Morando dentro de nosotros. El uso legal. Del nombre. Que es sobre todo. Nombre. El nombre de Jesús. Y todos los privilegios. Que tenemos. Como hijos. E hijas de Dios. Están. Basados. En la gracia. Por medio de la fe. Esta es la grandeza. De la reforma. ¿No? Sola fide. Sola gracia. Solo Cristo. Es maravilloso. Fíjese. Todas estas maravillas. La nueva creación. La redención. La sustitución. La salvación. La justificación. Todas nuestras doctrinas. La nueva creación. La nueva vida. En Cristo Jesús. El que el Espíritu Santo. More dentro de nosotros. El poder de Dios. El poder para hacer milagros. Los dones del Espíritu Santo. Todas las maravillas. De los privilegios. Que Dios nos ha concedido. Nos los ha concedido. Por gracia. Por medio de la fe. Esto quiere decir. Que están al alcance. De todos nosotros. De todo aquel. Que crea. Romanos 4.18. Ya se lo leí. Él creyó en esperanza. Contra esperanza. Para llegar a ser padre. De muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho. Así será. Tu descendencia. Yo voy a leerle una versión. Que le estoy contando. Que me metí a sacar mis cajas. Y mis cosas. Tengo que reponerlas. Porque están muy estropeadas. Por causa del fuego. Etcétera. Y además los años. Pero. Me fui a buscar una Biblia. Que se llama. La traducción de Moffat. Moffat se llamaba. James Moffat. Con dos F's. Y con dos T's. Y James Moffat. Hizo una traducción. Él. Él hizo una traducción. De la Biblia. Y allá en el año 80. 82. 3. El hermano Kenneth Hagin. Me enseñó. El hermano Kenneth Hagin. Solía decir. Miren. Cuando yo quiero. El significado más cercano. Al griego. Cuando quiero. El significado más cercano. Al texto original. Me voy a mi Biblia Moffat. Entonces. Yo compré. Una Biblia Moffat. En aquel entonces. Y. Y. Y quiero leerle. Me parece maravilloso a mí. Se lo voy a traducir. Porque. La Biblia Moffat. Está en inglés. Pero dice así. Es. Es. Es que. Es. Es. Extraordinario. Permítame la grosería. De leerlo en inglés. Y en español. Dice. For Abraham. When hope was gone. Fíjese eso. When hope was gone. Hopped on in faith. Parece juego de palabras. Español dice así entonces. Así Abraham. Cuando la fe se había ido. Es decir. Cuando la fe se había acabado. Él siguió. Perdón. Perdón. No dice fe. Dice esperanza. Discúlpeme. Así Abraham. Cuando la esperanza se había ido. Cuando la esperanza se había acabado. Él siguió esperando en fe. Y entonces. Se convirtió en el padre de muchas gentes. Esto es interesantísimo. Porque dice verdad. Creyó en esperanza contra esperanza. Claro. Estaba una esperanza. Y otra esperanza. Pero es el momento en el que creyó. Aquí dice. Esperó en fe. En el momento. Cuando la fe. Cuando la esperanza se había ido. Esperó en fe. Es decir. Se subió. De la esperanza a la fe. Por eso. Fe es la certeza. De las cosas que se esperan. Es maravilloso esperarlas. Las cosas que se esperan. Y lo que no se ve. Está aquí. La fe es superior. Entonces. La fe se sube. En las cosas que se esperan. Si usted no espera nada. Entonces. Va a ser muy difícil. Desarrollar fe. Pero no viva en la esperanza. Para mí. Esto es una gran. 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 Revelación. Hay que vivir. Todo el día. Todos los días. En fe. Y así lo hizo Abraham. Dice. No se debilitó. Estoy en Romanos 4.19. No se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo. Que estaba ya como muerto. Siendo de casi 100 años. O la esterilidad. De la matriz de Sara. Tampoco dudó. Por incredulidad. De la promesa de Dios. Sino que se fortaleció. En fe. Dando gracias a Dios. Plenamente convencido. De que era también poderoso. Para hacer. Todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe. Le fue contada. Por justicia. Somos. Llamados. A vivir. Continuamente. En fe. Somos seres de fe. Si lo quiere decir así. El creyente. A ver. Voy a decirlo de esta manera. El cristiano es un creyente. Y el creyente. ¿Quién es? El creyente es uno que cree. ¿Y qué cree? Le cree a Dios. Una cosa es creer en Dios. La otra cosa es creerle a Dios. El que vive en fe es el que le cree a Dios. ¿Y cómo le creo a Dios? Creo la palabra de Dios. Le creo a Dios su palabra. Mire. Va el banquero y le dice a usted. Que usted tiene en el banco 100 quetzales. Y usted le cree. Y usted actúa y gira cheques por los 100 quetzales. Porque así le dijo. Usted depositó su confianza en Él. Y usted le cree en la palabra a su amigo. O le cree la palabra a su hermano. O le cree la palabra a su papá. Bueno. ¿Cómo no le vamos a creer la palabra a nuestro Padre? Que está en los cielos. Creador de los cielos y la tierra. Para Él no existe nada imposible. A ver. Vamos a ver más. Romanos 4.23. Y no solamente. Esto es maravilloso. Mire. Voy a repetir para llegar al 23. Y no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo. Que estaba ya como muerto. Siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad. De la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe. Dando gloria a Dios. Nosotros plenamente convencido. De que era también poderoso. Para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe. Le fue contada por justicia. Versículo 23. Y no solamente con respecto a Él. Se escribió que le fue contada. Sino también con respecto a nosotros. A quienes ha de ser contada. Esto es. A los que creemos. En el que levantó de los muertos. A Jesús Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y resucitado para nuestra justificación. Cuando creemos en Cristo. Entonces nuestra fe. No se es contada por justicia. Es lo que está diciendo. Esto es lo que llamamos el intercambio divino. Ya le dije. Ese concepto maravilloso. Que acuñó Derek Prince. Es. A mí la frase me gusta tanto. Porque lo dice todo. El intercambio divino. Como Cristo tomó su naturaleza. Su santidad. Su justicia. Su deidad. Y la intercambió con un ser humano caído. Que era. No solo pecado. No solo pecaminoso. Hijo del diablo. Y Cristo Jesús lo toma. Nos da su naturaleza. Y nos hace hijos de Dios. Es una cosa extraordinaria. Es una cosa extraordinaria. Efesios 1. 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre. Nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha. Delante de Él. En amor. Habiéndonos predestinado. Para ser adoptados hijos suyos. Por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y escuche. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros. En toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito. Es exactamente lo que yo le decía. Él todopoderoso. Dice. Nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención. Por la preciosa sangre de Cristo. El perdón de los pecados. Según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros. En toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito. Nos dejó la palabra. Para que pudiésemos comprender. Para que nosotros pudiésemos. Recibir el conocimiento por revelación. Por eso dice. No sólo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es imprescindible que nos alimentemos de la palabra. La palabra entra a nosotros. La palabra fortalece a nuestro hombre espiritual. Crece el hombre espiritual. ¿Qué le pasa a un niño desnutrido? A mí me duele tanto eso. Cuando hablamos de la desnutrición crónica infantil. Estamos hablando de bebés. Que no se desarrollan. Por causa de la desnutrición. Como no tienen los nutrientes. Como no tienen la alimentación. No les crece su cerebro. No les crece su cuerpo. Y se quedan condenados a una vida de desnutrición. A una vida subhumana. Bueno es exactamente lo mismo. Un creyente que no tiene su Biblia. Un creyente que no lee su Biblia. Un creyente que no se nutre de la palabra de Dios. Es un creyente que está desnutrido. Es un creyente que no tiene manera de tener revelación. Ni de tener fe. Porque no tiene de dónde tomarla. Porque no está ocupándose de alimentarse. De alimentarse de la palabra de Dios. A mí me parece que está cada vez más claro. Espero que también para usted. Romanos 3.26 dice. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que Él sea el justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justificador. Segunda Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Mire. La revelación. O Efesios 4.22. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojados del viejo hombre. Que está viciado conforme a deseos engañosos. Y renovados. En el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre. Creado según Dios. En la justicia. Y santidad de la verdad. Es trabajo nuestro. Es trabajo nuestro. Desvestirnos del hombre viejo. Y vestirnos del hombre nuevo. Hecho según Cristo Jesús. La revelación de la. De la nueva creación. Es verdaderamente una historia de amor. Es lo más maravilloso que puede haber. Cómo es posible entonces. Que Cristo. Tomara la. Dios. Tomara forma de hombre. Se humillara hasta la muerte. Muerte de cruz. Y fuera la cruz del Calvario. Para quitarnos esa naturaleza pecaminosa. Que la llevó Él. Para quitarnos nuestros pecados. Que los llevó Él. Para quitar nuestras enfermedades. Que las llevó Él. Para quitar esa naturaleza. Depravada. Que la llevó Él. A la cruz del Calvario. Y Él nos dio. Su naturaleza divina. Y nos hizo aceptos en el amado. Y nos dio. El espíritu de adopción. Por el cual clamamos. Abba Padre. Y nos hizo hijos de Dios. Es que. A mí me parece una cosa. Maravillosa. Y lo dice Juan. En primera de Juan 5. Dice. El que tiene al Hijo. Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios. No tiene la vida. Estas cosas. Os he escrito a vosotros. Que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis. Que tenéis vida eterna. Y para que creáis. En el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué hay necesidad. De que diga eso la palabra? ¿Por qué hay necesidad. Que Juan diga. El que tiene al Hijo. Tiene la vida. El que no tiene al Hijo. No tiene la vida. Estas cosas. Os he escrito a vosotros. Que creéis en el nombre. Del Hijo de Dios para que sepáis Que tenéis vida eterna y para que Creáis en el nombre del Hijo de Dios Parece repetitivo Parece superfluo No, está diciéndonos Esa es la revelación y te la estoy Diciendo, te lo digo por Pablo Te lo digo por Juan, te lo digo por Pedro Te lo digo por todos los profetas en el Antiguo Testamento Te lo estoy diciendo hijo mío Porque quiero que lo entiendas porque Te amo y quiero que vivas En la plenitud de la Revelación de la manifestación De la fe y la gracia y el Amor de Dios, a mi me parece Maravilloso, Juan 6 47 De cierto, de cierto os digo El que en mi cree Tiene vida eterna dice el Señor A ver creer Es tener El que en mi cree Tiene vida eterna, no dice va a Tener, no dice espere tener No dice en el siglo venidero No, dice el que en mi cree Tiene vida eterna, creer Es tener, es poseer Es ahora, es ya Eso es la fe Fe es hoy Ahora La revelación de la justicia de Dios La revelación que el Señor nos da Acerca de la justificación Romanos 3 Ahora aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley y los profetas La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Él Porque no hay diferencia Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios puso como propiciación Por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto en su paciencia Los pecados pasados Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia A fin de que Él sea el justo Y el que justifica al que es de la fe de Jesús El que no conoció pecado por nosotros Se hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos La justicia de Dios en Él Segundo de Corintios 5, 21 Hebreos 3, 10, 38 Mas el justo vivirá por fe Y si retrocediere no agradará a mi alma Y quiere usted la corona de esto Romanos capítulo 8 Por 14, 8 verso 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son los hijos de Dios Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Y si hijos también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados Romanos 8, 14 Que le parece 1 Corintios 6, 19 O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Romanos 10, 8 al 11 Más que dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres con tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Más con la boca se confiesa para salvación Pues la Escritura dice Todo aquel que en Él creyere No será avergonzado Lo habíamos leído Se acuerdan en Isaías La confianza no está en ninguna manifestación física No está puesta en la evidencia física La confianza está en la creencia de la palabra de Dios Esa es la fe Y dice Lucas 1, 37 Porque nada hay imposible para Dios Qué maravilla no Nada hay imposible para Dios A esta, mire esta versión de Lucas 1, 37 Dice No, ninguna palabra de Dios Carece de poder o habilidad para hacer bien Ninguna palabra de Dios Carece de poder o de habilidad Hebreos capítulo 4 Versos 1 y 2 Tengamos pues Temamos pues No sea que permaneciendo aún la promesa De entrar en su reposo Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado Porque también a nosotros se nos ha anunciado La buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra Por no ir acompañada de fe En los que la oyeron Mire, voy a darle un consejo Parece tan elemental que parece tonto Pero se lo voy a dar Usted tenga su Biblia en su mano Ya sé que está de moda la tablet y el teléfono Y no sé qué Pero no hay nada como una Biblia Usted tenga su Biblia en la mano Vaya a la iglesia con la Biblia en la mano Escucha la palabra con la Biblia en la mano Sea noble como los debería en el libro de hechos Que todo lo que escucha después va y lo mira Y lo comprueba en la Biblia La palabra de Dios es su alimento espiritual Necesitamos tener pero plena claridad Fíjese usted Dice Porque también a nosotros se nos ha anunciado La buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra Por no ir acompañada de fe En los que la oyeron Hebreos 4.11 Procuremos pues entrar en aquel reposo Para que ninguno caiga En semejante ejemplo de desobediencia El no creer la palabra de Dios es un acto de desobediencia Más el justo vivirá por fe Y si retrocede no agradará a mi alma Dice el Señor en Hebreos Yo creo querido hermano Que creer es realmente estar dispuesto A hacer la voluntad de Dios Esto es fe Dios está demandando que nuestra fe crezca Que nuestra fe se levante Y que seamos todo lo que el Señor dijo Que debíamos ser El Señor modeló esto delante de sus discípulos Les enseñó como vivía un hombre de fe Les enseñó los milagros Les enseñó a multiplicar los panes Les enseñó a echar fuera demonios Les enseñó a orar Les enseñó a sanar a los enfermos Les enseñó el Señor Y luego les dijo Cosas mayores harán En mi nombre Porque yo voy al Padre Y también dijo No los dejaré solos Sino que os enviaré Otro Consolador Que esté con vosotros para siempre Que os guía a toda verdad Que nos dé la unción El Espíritu Santo Querido hermano Voy a terminar hoy Pero no sin orar por usted Hay personas que están pasando problemas Y hay personas que están pasando necesidades Problemas algunos de estrés Como le decía antes De problemas económicos Etcétera Hay personas que están pasando necesidades Incluso de salud Hay personas que están pasando tribulaciones Y yo quiero hoy Clamar que el poder de Dios descienda Y a través de este medio Llegue a su casa Llegue a su hogar Llegue a su vida Llegue a su cuerpo Llegue a su mente Y que usted reciba un milagro Padre mi Dios En el nombre de Jesús Señor Creemos todo lo que leímos El día de hoy de tu palabra Creemos que nada hay imposible Para ti mi Señor Creemos Padre Ese llamado de amor De tu parte Para hacernos hijos Creemos en el trabajo sustitucional De Cristo Jesús Te alabamos Y te bendecimos Cristo Y te estamos eternamente agradecidos Y tomamos y recibimos con amor Por fe y la gracia que nos has dado Esa bendición que tú nos has dado Que te llevaste nuestros pecados Que te llevaste nuestras enfermedades Que te llevaste nuestras necesidades Dios de los cielos Lo creemos Señor Jesús Te honramos y te decimos que lo creemos Y clamamos que el poder del Espíritu Santo Que mora en nosotros Y vivifica nuestros cuerpos mortales A través de este medio Llegue a cada familia A cada hogar Para solventar Sus necesidades Oh Dios de los cielos Oro Señor Que tú Encuentres a cada uno En el punto exacto De su necesidad Sea una necesidad física Sea económica Sea psicológica Lo que sea Señor Yo oro hoy Padre Que tu presencia Descienda en cada hogar Que tu Espíritu Santo Llegue a cada casa Y a cada vida Que tu paz Mi Dios Entre a cada corazón Pero sobre todo Mi Señor Que tú llenes a todos De hambre y sed de Dios Hambre y sed De la palabra de Dios Hambre y sed De fe en Dios Para creer Y vivir Exclusivamente Para ti Oh Dios En el santo Nombre de Jesús Si usted lo cree Diga amén Amén Quiere decir Así sea Que Dios le bendiga Querido hermano Que usted pase Una súper semana Que Dios Le visite Yo entiendo Que a veces Me da un poco de pena Que tengo demasiado Entusiasmo Estoy demasiado contento En medio de una Tragedia tan grande Pero no puedo evitarlo Estoy lleno de Dios Así que no puedo evitar Estar entusiasmado Que quiere decir Estar lleno de Dios Y contento Entonces permítame Que yo le desee Que usted tenga Una semana Llena De la presencia De Dios En su vida Y que las penas Y los problemas Y las necesidades Y las tribulaciones Que el diablo Quiere tirarle encima Usted las haga a un lado En la fe De Cristo Jesús Porque el nombre De Jesús Es nombre Sobre todo Nombre Y nada Hay imposible Para Dios Dios le bendiga Nos vemos la semana Entrante De Dios De Dios De Dios Gracias por ver el video.